Hola amigos y bienvenidos. ¿Usted ha escuchado La Mora Limpia? Seguramente que sí. Vamos a hablar un poco sobre la vida del autor y compositor de esta canción, que es considerada como el segundo himno nacional de Nicaragua. Él es Justo Santos. Vamos a hablar un poco de él. Sabemos que casi la mayoría de ustedes ya saben, pero esto es para los que aún no saben. Vamos a hablar un poquito de él. Justo Santos. ¿A dónde nació? Bueno, Justo Santos, un hombre de gran talento, que con su canción puso en alto, a nivel mundial, el nombre de Nicaragua. Nació en el departamento de Rivas, el 17 de julio de 1925. Ya para el año 1950, formó parte del famoso trío Los Pinoleros. ¿Usted se acuerda del trío Los Pinoleros? Si usted se acuerda, déjenos sus comentarios. Ya en el año 1952, participó en un concurso musical para celebrar los primeros 100 años de Managua, como capital de Nicaragua. Oiga bien, 1952. Ahí, él dio a conocer su famosa composición, la famosa y bellísima Mora Limpia. Considerada, como le habíamos dicho, como el segundo himno nacional de Nicaragua. En su juventud, Justo Santos se casó con la bella joven Daisy Espinosa, con quien dejó dos hijos. Ellos son Odilí y Eduardo. El último dato que tenemos sobre estos dos hijos del gran cantautor nicaragüense Justo Santos, es que vivían en la ciudad de Managua, en la colonia Máximo Jerez. Actualmente, para este año 2021, pues, no tenemos información exacta. La canción, la Mora Limpia, alcanzó gran fama y puso muy alto el nombre de Nicaragua. En uno de los países donde tuvo una gran aceptación fue México. Según nos decía un amigo de México, de Veracruz, Él escuchó la canción allá por el año 1969, 70, 1970, y quedó enamorado. Una canción bellísima. Así que, en la ciudad de México, en toda la República Mexicana, pues, esta canción tuvo una gran aceptación. No podemos decir lo contrario de Guatemala, donde también se escuchó Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y con el tiempo, la comunidad hispana en los Estados Unidos también llegó a conocer esta canción. ¿Quién no se va a enamorar, pues, de una pieza musical tan hermosa? Justo Santos murió el 7 de julio de 1958. A la temprana edad de 32 años. Pierde la vida de una manera trágica. Es alcanzado por un disparo hecho por un celador que estaba en estado de ebriedad. Esto ocurrió cerca del antiguo Mercado San Miguel de Maragua. Famosísimo. Quedaba en el centro de Maragua. No tuvimos la oportunidad de conocer ese mercado, pero si usted tiene recuerdos, nos quiere hablar un poco de ese mercado, se lo agradeceremos que lo deje también en los comentarios. Bueno, este hecho trágico que ocurre y que le quita la vida a Justo Santos, ocurre justamente cuando él regresaba a su casa en la madrugada, después de realizar un trabajo de música, donde él con otros cantantes y artistas nicaragüenses, pues, se habían reunido para hacer un trabajo musical. ¿Qué? ¿Qué se compuso? ¿Qué fue la canción que compusieron? Pues, es una pregunta difícil de contestar. En ese entonces, la persona que había hecho el disparo fue detenido. Este, y bueno, un abogado lo defendió y el caso, pues, lo ganó el homicida y nunca se hizo justicia. Así es. La vida tiene cosas que nadie las entiende. Los restos de Justo Santos descansan en el cementerio oriental de Managua. Un dato bien importante. Vamos a hacer un video en donde iremos a visitar la tumba de este gran cantautor, compositor nicaragüense. Bueno, hasta aquí este video informativo, este video musical, como usted le quiera llamar. Si le gusta el contenido, bueno, nos regala un like y se suscribe a nuestro canal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y estamos en diciembre. Felicidades y bendiciones a todos. Que Dios nos cuide.